ser emprendedor hoy es posible y hay muchas oportunidades para aprovechar que se puede realmente se puede y que con ciertas herramientas uno puede construir algo algo muy lindo y encima ser dueño siempre te da un montón de ventajas que otra cosa no te da el negocio surge por la oportunidad de en su momento llevar productos más convenientes en precio y calidad a los clientes mi padre tenía mucha experiencia porque tenía un mayorista y era un nicho de mercado que no estaba explotado cuando abrimos la primera tienda si bien los productos no eran muy lindos porque era lo que mi viejo venía comercializando vendimos muy bien y después ahí empezó el choque con mi hermana que venía más de el profesionalismo de la universidad yo también con mucho mucho de la parte de estudios con contra la experiencia de la calle de mi viejo pero ahí ahí se formando la génesis donde construimos los valores los valores de la compañía lo más importante para mí es tener una visión de lo que querés lograr muy clara armada en equipo y bien potente que querés lograr como empresa y cómo lo vas a lograr si tienes eso cambia la dinámica de las discusiones de no sé mi padre por ejemplo era muy comerciante muy del corto plazo y había cosas que decías que no eran partes que decía él que no eran parte de esta estrategia entonces para qué vas a discutir algo si sabes que está bien malo está bien porque ya el proyecto te lo está diciendo y cambiamos la dinámica de trabajo con mi hermana en lugar de ser fieles o escuchar mucho a mi padre éramos fieles a este proyecto o a esta estrategia y ahí discusiones de no sé que mi padre decía por ejemplo no esto este producto hay que ponerlo y era malo el producto sabíamos que no que no era parte de la propuesta y si podíamos evitar la discusión y no poner el producto lo hacíamos y podíamos convencerlo lo convencíamos pero si veíamos que estaba muy duro en una posición no discutíamos más pero en la dinámica del día a día no había discusiones no era como lo que pasa mucho en empresas familiares que los egos o las personalidades se van chocando y quitan el foco de lo más importante que es la estrategia de la compañía que vas a lograr y cómo lo vas a lograr esta estrategia que te digo esta visión cambia cada tres años y se renueva e incorpora un montón de factores que antes no estaban por ejemplo ahora estamos trabajando muy fuerte con sostenibilidad y hacer moda con materiales que sean sostenibles estamos pensando cómo hacemos para reciclar tenemos fábrica nosotros de pinzas de pelo y si vos traes tu pinza de pelo todavía no lo lanzamos pero si traes la pinza de pelo podemos de retirar el plástico volver a inyectarlo y generar que sea sostenible todo lo que es artículo de pelo puede trabajar con telas que sean biodegradables bueno creo que hay un montón de cosas que se van incorporando la estrategia como decís vos que se va renovando y se va actualizando nosotros siempre tenemos el compromiso con nuestra gente con la comunidad con dar trabajo nuestras fábricas pero la realidad es que el medio ambiente es fundamental lo venimos trabajando hace ya varios años estamos generando cosas muy lindas para que podamos generar moda sostenible así que sí claro cómo se fue un poco transformando lo que fue la marca todo moda porque ya es súper reconocida bueno fue pasando por muchas etapas la primera y más importante cuando mi hermana empieza a trabajar para diferenciarlo de poner más diseño tener más productos quitar productos que eran rentables pero que no hacían a la marca pero de ahí tuvimos una historia larguísima de cambiar las tiendas cambiar el logo mejorar es una mejora continua eso es un círculo que nunca acaba de hecho ahora tenemos la parte de ecommerce y la parte de las tiendas físicas con toda la imagen nueva que se va a lanzar ahora en noviembre con un estudio de eeuu trabajamos dos años y es una imagen espectacular y los productos también o sea mejora continua siempre tenés estar cambiando lo último que aprendí yo creo que fue que cuando llegas a un país tenés que llevar sí o sí equipo que ya tenga la cultura y el conocimiento y armar el equipo más rápido o sea buscar a las mejores personas y empezar con el mejor equipo no ir armándote sobre la marcha eso lo hicimos un par de veces y funcionó pero costó tiempo y dinero así que el aprendizaje fue exportar talento también argentino o traer gente de afuera también a argentina tenemos venezolanos peruanos chilenos mexicanos españoles muchos españoles italianos en la empresa y eso reforzarlo creo que fue algo muy potente los empresarios tenemos que empezar a ser vistos como generadores de empleo como generadores de oportunidades medirnos a nosotros mismos no por la fortuna que tenemos no por por dinero sino por por empleo que generamos hay que cambiar el paradigma y nosotros lo vivimos así lo vivimos con orgullo de dar cada vez más empleo más trabajo y no por viviendo simple o sea nunca nos va a saber acumulando riqueza ni escondiendo plata ni haciendo cosas raras no nos interesa trascendemos por lo que generamos en la gente y no por por acumular fortuna no nos interesa no lo hacemos de hecho